Dulce Veneno Mi vida se fue contigo, te la llevaste Dolor y triste pena, tú me causaste No me has querido y sin embargo eternamente Mi vida entera para adorarte no bastaría No me has querido y sin embargo eternamente Mi vida entera para adorarte no bastaría Dulce Veneno Cuántas cosas vas dejando Putas leyes olvidando en un rincón de este mundo solitario Llorando estoy, llorando mi alma, ahorita y llorando En un rincón de este mundo solitario Llorando estoy, llorando mi alma, ahorita y llorando Cómo no llorar, si he perdido mi alegría Cómo ser feliz, si te extraño todavía Dime dónde estás, es que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que yo muera Dime dónde estás, es que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que yo muera Cómo no llorar, si he perdido mi alegría Cómo ser feliz, si te extraño todavía Dime dónde estás, es que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que yo muera Dime dónde estás, es que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que yo muera